Y a mí me aventaron todos, incluyendo el secretario. Por eso le dije que no me iba a quitar, que me iba a morir aquí. Y me gritó él, nos morimos, pues nos morimos, señor, porque nos está aventando. De hecho, eso a mí, yo puedo demandarlo, ¿sí? Puedo demandarlo a la fiscalía, ¿sí? En dos, en derechos humanos, por la agresión hacia mi persona, por la edad, ¿sí? Una agresión a mi género y la otra en la fiscalía para funcionarios públicos, ¿sí? Que lo destituyan. Eso que hizo es provocarnos, eso es lo que quiere él, que nosotros lo agredir, este, tengamos agresiones con él. Nosotros lo único que queremos es nuestro pago, señor. Concesionarios de la extinta Ruta 1 y 2 del Conejo Bus se manifestaron en la Secretaría de Movilidad y Transportes de Chiapas para reclamar 21 meses de pagos atrasados. Pero a cambio, recibieron golpes de su titular, Aquiles Espinosa, y su equipo de colaboradores. En total son 67 millones de pesos que debe la Secretaría por concepto de un acuerdo de trabajo conjunto. Lo globalizamos en 139 juegos de placas, ¿sí? Que son 105 familias, ¿sí? Pero, ahora sí, es triste que se nos trae con mentiras, con engaños, y no nos cumplen con el pago que lo necesitamos. Debido a la pandemia, ha habido muchas personas. Se nos han muerto 20 o 21 compañeros aproximadamente. Más los que están enfermos por salud, debido a la edad que ya tenemos, muchas personas. Por eso estamos aquí protestando y pidiendo que se nos atienda, que se humanicen. Las y los concesionarios llevan una jornada de 10 meses de protestas para el pago de la contraprestación de las placas que usaron para las rutas 1 y 2 del Conejo Bus. En esta ocasión, se liaron a golpes con el secretario Aquiles Espinosa. Ahora, venimos acá, estamos con nuestra mantita. Viene el señor. No se agrede, a mí me aventó. Viene el señor, sin decir agua, va. Empieza a aventar a la gente y a querer patear. ¿Quién lo se? ¿Quién lo se empujó? El secretario de transporte, más cinco personas que venían con él. Incluso, por eso salió lastimado el señor, que está acá. En los aventones que tienen, no sé de dónde se lastimaría. ¿Cómo es posible que sea un agredido persona de la tercera edad? Por estar pidiendo un derecho, solicitando que se nos pague. Ante la agresión, las y los concesionarios advirtieron que denunciarán a Aquiles Espinosa y pedirán su destitución. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.